Vivencias Amigos, sean bienvenidos a Vivencias. Soy Ana Bacarela, periodista venezolana. Después de salir a Irosa de un linfómano Hodgkin, me he dedicado a buscar otras maravillosas historias de sanación de quienes como yo, gracias a Dios y a Best Doctors Insurance, estamos de regreso. Les invito a que me acompañen mientras les cuento esta Vivencias. El corazón de Juan Ignacio Nos fuimos a Ecuador a conocer a Juan Ignacio, un hermoso bebé que nació con una grave malformación cardíaca. Con apenas cuatro meses, fue operado en el Children's Hospital en Boston gracias al respaldo de Best Doctors Insurance. A diferencia de sus dos hermanos, providencialmente a él, sus padres decidieron asegurarlo desde antes de su nacimiento. Yo pensé, necesitamos tener una cobertura por temas congénitos, por si acaso le pasa algo al tercer hijo. Para Juan Francisco y Daniela, ha sido fundamental contar con Best Doctors en todo el proceso. Todo el apoyo de Best Doctors ha sido una cosa fabulosa. Sin el seguro, sin Best Doctors, nosotros no hubiéramos podido afrontar una cosa como esta. Solamente pagamos aquí el deducible, con tarjeta de crédito, y nos olvidamos del tiempo. Y en Boston nunca nadie nos hizo ninguna referencia. Nos preguntaron nada, nada. Simplemente ustedes están aquí, perfecto señor, ustedes tienen su cobertura. Y utilizamos todos los servicios. Es una maravilla, es un dolor de... O sea, en ese sufrimiento... Es un dolor de cabeza menos enorme. El bebé ha sido ya operado dos veces. Él tiene una transposición de grandes vasos congénitamente corregida. Es un nombre muy largo para un niño muy chico. A Juan Ignacio le falta otra operación. Es una cirugía de corazón abierto, que es bastante más dura de la que venimos en este momento. Durante esos duros días de hospital, Juan Francisco y Daniela conocieron la atención personalizada de Best Doctors. Durante toda nuestra estadía en Boston estuvieron muy pendientes de todo lo que nos iba pasando. Semanalmente me llamaba a preguntar, ¿cómo estábamos? ¿Cómo nos fue? ¿Cuál era el siguiente paso? El no tener que estar yendo a ver a la oficina de las cuentas, en cuánto está la cuenta, en cuánto está la cuenta. Y estar pensando de, ¿qué voy a tener que vender ahora? Eso no tiene precio. Ellos tienen un mensaje para todos. Tal vez no te pasen las cosas malas y las tragedias. Pero las tragedias pasan. Entonces, si es que uno puede aliviarse en algún momento tan duro, mi mensaje es tengan todos los seguros que sean necesarios. ¿Best Doctors les ha aliviado el camino? Absolutamente. No sé qué habría crecido de nosotros sin Best Doctors. ¿Qué ha significado Best Doctors en sus vidas? Una balsa de seguridad en el momento de la tormenta. Fue un milagro. Un milagro de vida que la familia Andrade Román agradece. La adversidad no avisa, llega y punto. Es en esos momentos cuando más agradecemos contar con Best Doctors Insurance, que puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte. Desde aquí seguiremos celebrando la vida. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima vivencia. Vivencias.